Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es romántica luna, es dulcero que lejos Mirar en tu baile, la mujer que yo quiero Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Dale, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que leemos Que no absorbe mi ausencia Sabes bien que me muero Pero son los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando enfrentas de mi corazón Contacando a mi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepientas Oh, mi bella cenicita Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Que no es que no es tan bonita Si no en sus callecitas Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime No me voy más ni por miles 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 No me voy más ni por miles